El 13 de marzo por la mañana vi un tuit de Raúl Oliván en el que proponía la idea de construir algo para hacer frente a la situación, invitaba a las personas interesadas a mandarle un mensaje directo y él rápidamente me contestó, yo le escribí, me contestó y me dijo que a la una y media estábamos organizando una reunión por Hangout y de ahí rápidamente, no sé si fue poco antes o después, ya había un grupo de Telegram. Y en esa reunión lo que se decidió es que en un primer momento era bueno generar una plataforma, aunque fuera una web, un foro, lo más rápido posible, donde pudieran detectarse y reunirse todas las iniciativas ciudadanas que ya se estaban creando en ese momento para hacer frente a la situación. El domingo 15 por la mañana recibí un mensaje de Mariana Cancela por Telegram diciéndome que estaban hablando con Raúl sobre la posibilidad de hacer un laboratorio online, un laboratorio ciudadano online, y era algo también que yo había comentado con él y rápidamente nos pusimos manos a la obra. Creo que Raúl había diseñado un esquema que no nos convencía del todo e hicimos una propuesta que tenía que ver con intentar trasladar la metodología de los talleres de producción, que solemos hacer en Media Lab y que se hacen también en otros lugares, y que consistía en esa secuencia de búsqueda de proyectos, una vez que hay algunas iniciativas, algunas propuestas, búsqueda de colaboradores, y rápidamente montar los equipos de trabajo para intentar desarrollarlos y ver la manera de hacerlo eso todo online y lo más rápido posible. Bueno, me acuerdo que estuve yo incluso haciendo como un diseño así de un cartel, de un diagrama con toda la secuencia, o sea, que lo hicimos así muy rápido, y creo que la convocatoria ya salió el mismo miércoles 18, por la tarde, lanzamos la convocatoria, llegaron un montón de proyectos, yo creo que más de 20, al final se realizaron unos 13, o sea, se llegaron a concretar 13 proyectos y participaron más de 200 personas, ese fin de semana fue el taller de producción, o sea, era búsqueda de proyectos entre el miércoles y el jueves, apertura, búsqueda de colaboradores el viernes, y ya como los talleres de producción, de colaboración, durante el fin de semana. El lunes se presentaron los proyectos y propusimos creo que dar una semana más también para tener otra reunión para ver si los proyectos habían podido avanzar, algunos de ellos luego continuaron. Entonces, lo que normalmente tardamos en organizar entre tres y cinco meses, se hizo en una semana. Y claro, en un momento, como sucede en cualquier otro desastre en el que hay muchas ganas de intentar ver fórmulas, de formas de colaborar, y realmente no había tantas, no había tantas. No hay tantas instituciones que estén pensando en cómo articular formas de colaboración y de autoorganización por parte de la gente. Y entonces eso fue, yo creo, lo que intentamos hacer en esos momentos, facilitar que eso sucediera. Conectar todas las ganas, todo el deseo de contribuir con una infraestructura mínima que permitiera conectar personas con ideas, con personas que quisieran colaborar en su desarrollo. La diversidad de proyectos que se presentaron, yo creo que tenía que ver con la diversidad de necesidades que había en ese momento. Había proyectos que tenían que ver con cómo recoger y facilitar los datos sobre la pandemia, que no había muchos canales donde acceder a ellos. Había proyectos culturales, por ejemplo, uno de literatura y relatos sobre la situación de confinamiento, otro de instalaciones de luz para hacer con niños en las casas y ponerlos en los balcones. Proyectos que tenían que ver con la organización dentro de las comunidades de vecinos para distribuir la ayuda o proyectos que ha habido muchos sobre la recogida y la distribución de alimentos para los que los necesitaran. Sin duda, el hecho de hacer solamente el trabajo online añadía una dificultad, pero yo creo que en general la sensación fue que todos los participantes agradecieron, yo creo, la posibilidad de colaborar con personas que antes no conocían. Eso yo creo que muchos lo sobrallaron. Una de las, yo creo, de los resultados más interesantes de esta experiencia tan rápida, de los laboratorios distribuidos, fue que luego lo pudimos compartir y que sirvió también para diseñar otros hackatones más grandes, como el de Madrid Vence al Virus de la Comunidad de Madrid o Reactiva Madrid, que también insistieron en introducir la dimensión colaborativa de estos laboratorios. Yo creo que toda la experiencia de Frena la Curva y toda la activación de multitud de redes, que en muchos casos venían de antes, pero que yo creo que se han activado y han crecido gracias a Frena la Curva, ha servido también para pensar proyectos de cara al futuro. Esto es algo que se trabajó en especial dentro del colaboratorio de Frena la Curva y que desde luego, por ejemplo, a nosotros nos ha servido para la propuesta que hemos hecho de laboratorios ciudadanos distribuidos, innovación ciudadana en bibliotecas y otras instituciones culturales, que incluye un curso de cómo montar un laboratorio ciudadano y luego una acción simultánea en muchos países y que, sin duda, yo creo que es heredero de todo ese momento. Bueno, en un momento de crisis, en el que además, a diferencia de otras situaciones de desastre, en el que la gente sale a la calle para hacer las tareas de reconstrucción y se juntan, en este caso había que tomar distancia, había que quedarse en casa y la única manera de pensar una infraestructura que facilitara la colaboración era hacer una infraestructura digital online y yo creo que en ese sentido era la respuesta que en ese momento se necesitaba para poder canalizar todas las posibilidades de colaboración y de ayuda tan necesarias en ese momento. Desde luego no ha sido la única, pero creo que ha sido una que realmente ha aportado. Gracias por ver el video.